Los olores nos avisan o advierten, sentir olor a podridos sin que haya cosas podridas a nuestro alrededor, representa de la presencia de entidades oscuras, conocidas como desencarnados o muertos, enviados o que se nos pegaron, síntoma del trabajo negro. Sentir olor a excremento, eso representa la presencia de demonios al lado nuestro o magia negra en el lugar. Sentir olor a flores, presencia de muertos, descarnados, cerca, pueden ser enviados o parientes. Sentir olor a ajo, quiere decir que nos están haciendo trabajo con alguna persona. Sentir olor a orina, sin que haya nada sucio a nuestro alrededor, representa que nos están haciendo un congelamiento para que se nos vaya un mal, o se nos cierre nuestros caminos. Sentir olor a ser a quemada o a quemado, significa que nos están haciendo un trabajo a través de velaciones. Sentir olor a perfumes de hombre o de mujer, significa que nos están haciendo trabajo de amarres. Sentir olor a saumerio o a incienso, representa que nos están trabajando o que alguien va a morir. Sentir olor a remedio sin que tengamos alguno, o vendajes o sudor sin que estemos usando, representa pronta enfermedad. Sentir olor a pan, sin que hayamos horneado pan, representa muchos gastos. Sentir olor a comida, representa gastos inesperados. Olor a tierra, representa que se nos están trabajando para que nos enfermemos. Olor a agua, de azar, representa protección. Olor a rosas, representa la presencia de un ser benévolo o deidad. Aromas dulces, como vainilla, naranjas, dulces sin que hayan pozos cercanos o a caramelos, representa la presencia de seres de luz cerca. Olor a tabaco o a cigarro, si no tenemos familiares fallecidos que les gustaba fumar, entonces representa trabajos de santería. Olor a alcohol, significa depuración de los males y que hay seres que nos están ayudando a depurar. Olor a vino, sin tener esa bebida cerca, de uno representa la presencia de seres sagrados.